Pese al recale masivo de sargazo en Majahual, se espera que este periodo vacacional de Semana Santa, sobre todo el próximo fin de semana, las playas luzcan abarrotadas de visitantes locales, nacionales y extranjeros, resaltó la presidenta de Otompe Blanco, Yenzuni, Martínez Hernández. La tarea del sargazo que recala en las playas es meramente del municipio, entonces el día de antier nosotros estuvimos entregando herramienta, la cual nos colaboraron empresarias y empresarias de aquí de Chitumal, y que bueno, históricamente estuvimos llevando más de 100 kits de herramienta, puesto que esta se echa a perder con el salitre muy pronto, entonces ahora volvimos a dotar, tenemos un volquete ahí, una retroexcavadora, el gobierno del estado nos colaboró con un volquete más en esta temporada vacacional y con temas de seguridad pública, entonces pues ahí estamos, hicimos una mega jornada limpia, las playas quedaron limpias. La ocupación se mantiene por arriba del 60% y se espera el arribo de 56 mil cruceristas. La verdad es que son toneladas que se recogen al día, y pues bueno, sí es un trabajo muy arduo que hasta ahora ha estado llevando como tal las empresarias y los empresarios de Mahahual, y nosotros pues entramos al quite también. Nada más cruceristas, estamos esperando 56 mil cruceristas, hay una ocupación hasta ahora del 60%, se prevé que ya en estos días haya aumentado, en la ciudad de Chitumal también, con menor quizás impacto que las zonas turísticas ya detonadas, pero estamos trabajando precisamente para hacer productos turísticos para que la gente se interese más en Chitumal. Por el momento no se ha hecho el conteo de la cantidad de sargazo que se ha retirado de las playas, pero la alcaldesa capitalina afirmó que se trata de una cantidad importante y aún restan unos meses con el arribo de esta macroalga. Para Notivision Rosy Dorado.